Eduardo Martínez Palomera, expresidente municipal de Mexicali, antes que nada, don Eduardo, gracias por esta plática. No, pues gracias por la invitación. Y quiero nomás puntualizar que soy Eduardo Manuel Martínez Palomera Martínez, porque hay un Martínez Palomera Ángel y un Martínez Palomera Báez. Y hay que saber distinguir entre unos y otros, no vaya a ser que luego le achaquen cosas que no son. Don Eduardo, no importa quién sea el presidente municipal de Mexicali, no importa si es hombre o es mujer, si es del PRI, del PAN, del PRD de Morena, los ciudadanos siempre le vamos a achacar al presidente municipal en turno el tema de los baches. Nos molesta muchísimo que todas las vialidades están repletas de hoyos. No, no quiero yo platicar acerca de qué hizo don Eduardo cuando tuvo la oportunidad de estar al frente del ayuntamiento. Fíjate, Macalpin, que yo tapé 7777 baches. Yo lo que quiero es que con su experiencia, con su conocimiento nos platique, porque muchos ciudadanos no entendemos por qué hay tantos baches, o sea, ¿qué tiene nuestro suelo? ¿Por qué hay tantos hoyos en las calles de la capital del Estado? Primeramente, hemos dejado de dar mantenimiento a los pavimentos de Mexicali. El suelo de Mexicali es arcilloso, tenemos calles no pavimentadas y la arcilla se pega en las llantas y entonces empieza a desgastar. Por otro lado, la gente queriendo lavar sus banquetas también echa agua en las calles y eso es muy malo, no podemos echar agua en las calles, pero sin duda alguna ya tenemos varias administraciones que no le damos mantenimiento a las calles de Mexicali. Se acordarán que teníamos una máquina de slurry que echaba un slurry o un asfalto, pues, encima de la carpeta y eso revivía el asfalto. Yo siento que el problema de Mexicali está en la falta de mantenimiento de sus calles. Yo recomendaría que se hablara con todas las constructoras de Mexicali y les dijéramos, vamos a cuadricular Mexicali, a cada una le va a tocar esta sección y lo vas a hacer a cuenta del impuesto predial del año que entra. Y con eso creo que avanzaríamos mucho en los baches. Que me imagino que eso sería meramente una cuestión de liderazgo del alcalde o alcaldesa en turno, ¿no? Hablar con los constructores y convencerlos de que hagan algo así. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que ninguna constructora se opondría a bachar a cuenta del impuesto predial del año que entra. ¿Y por qué no lo hemos visto? O sea, acaso, ahorita que lo menciona don Eduardo, pues acaso hemos tenido presidentes municipales no muy astutos para no decir groserías. ¿A nadie se le ha ocurrido hacer algo así y hablar con los constructores? No sé. La verdad, no sé. Lo que no sé, no sé. Es un misterio hasta el momento. Bueno, digo, yo siento que es cuestión de la señora presidenta de invitarlos y yo siento que todos van a jalar. En repetidas ocasiones, don Eduardo, hemos escuchado que el 70% del presupuesto del ayuntamiento se va a la nómina. Nos han platicado a nosotros los ciudadanos esa historia una y otra vez. De hecho, la cifra suena cada vez más exagerada. Sentimos que el día de mañana nos van a decir que el 100% del presupuesto se va a salarios. Yo quisiera saber si existe la posibilidad de que el día de mañana llegue un alcalde o alcaldesa que diga a la fregada. Me queda claro que no es sencillo, que está el sindicato de burócratas, pero si es posible o es solamente un sueño guajiro de nosotros los ciudadanos que llegue alguien y diga, a ver, si este porcentaje está de más, yo lo corto y los mando para su casa. Nosotros hemos pedido a través de Obsérvese, de la cual soy presidente, un estudio que en mis tiempos se le llamaba de tiempos y movimientos. Ahora, mi hijo, que es un doctor en planeación estratégica, dice que se llama administración de procesos. Pero si hacemos los tiempos y movimientos de cada departamento que tanta gente necesita, cuáles son los movimientos que tiene que hacer esa gente, qué hace, vamos a irnos departamento por departamento con tiempos y movimientos o administración de procesos y vamos a ver si sobra o no sobra gente. Y entonces sí, la gente que sobre, bajo ese estudio la mandamos a Oficialía Mayor y la ubicamos o la capacitamos en donde la vamos a poder ubicar. Pero necesitamos ese estudio de tiempos y movimientos o administración de procesos para saber exactamente qué requerimos para Mexicali. Pero no hay también, don Eduardo, una especie de dosis política en todo este tema. Hemos visto muchos alcaldes que a lo mejor dicen, es que el sindicato de burócratas, es que no me quiero meter en broncas, entonces mejor le sacan la vuelta al tema. Nunca he encontrado un sindicato de burócratas, ni un secretario general, que no acepte el estudio de tiempos y movimientos. Si tú hablas con Manuel Guerrero Luna y le enseñas, estos son los tiempos y movimientos o las misiones de procesos, esto es lo que necesitamos, esto lo vamos a ubicar acá, no va a haber ninguna bronca. Si lo que el sindicato también quiere es que tengamos un ayuntamiento eficiente, un ayuntamiento que realmente se preocupe por tener la gente adecuada, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero con eso no se lograría bajar la nómina, ¿no? O sea, me queda claro que si reubicas va a ser más eficiente la administración, pero igual si hay demás. Pero si sobra gente, entonces ya veremos cómo está el sistema de pensiones y jubilaciones del ayuntamiento. Vamos viendo si están cubriendo las cuotas del Issste Cali y si realmente ya hay gente de 30, 35, 40 años que se pueda jubilar. Entonces jubilamos y nos reponemos. Jubilamos y nos reponemos. Lo que no se vale es jubilar y reponer, sin el estudio. ¿Qué es lo que normalmente se ha venido haciendo? Se jubilan algunos, pero los reponen y seguimos en las mismas, ¿no? La otra cosa que tenemos es que aumentamos los sueldos porcentualmente. No se vale. En toda la empresa, sea público o privada, tú tendrás que hacer una polla. Es decir, se van a aumentar los sueldos 6%, 3% es general y 3% es por evaluación. Vamos evaluando, vamos realmente a hacer una polla. Porque si no, si tú aumentas porcentualmente año con año con año, vas a encontrar que la señora, con todos mis respetos, que sirve el café y el agua, gana más que un analista. Desgraciadamente así es. Tenemos que la polla del aumento salarial sea la mitad al sueldo y la mitad por evaluación. Para que sea quien realmente lo merece, ¿no? Así es. Sí, porque luego los ciudadanos nos molesta mucho ver que la burocracia año con año exige, porque ni siquiera pide, exige un aumento cuando la gente, el grosor de la población, no tiene un aumento de salario siempre. Claro, pero acuérdate que estamos de acuerdo, nada más que yo veo al ayuntamiento como una empresa pública, igual que una empresa privada. Tenemos que cuidar a nuestros empleados, tenemos que darle todas las garantías a ellos. Entonces los aumentos, como te digo, debe haber evaluación también. Y capacitación, porque yo te voy a decir una cosa. Tú podrás tener a alguien en un departamento que diga, bueno, ok, ya tenemos estos, pero esta como que no del ancho, esta persona. Bueno, ¿por qué no la capacitamos? ¿Por qué no la mandamos a la escuela? ¿Por qué no hacemos un curso? ¿Por qué no hacemos un emplomado? ¿Por qué no hablamos con la universidad, con el tecnológico, con el CETIS? Oye, a ver, ¿cómo capacitamos a esta gente en este departamento? Y vámonos para arriba. Que a lo mejor esa gente es lo que necesita. Este tipo de motivación no es que no quiera trabajar, a lo mejor lo que necesita es estar capacitado. Así es. Ahora, se ha dicho que anteriormente Mexicali era un municipio muy seguro, que era una ciudad sumamente tranquila. Y pues yo creo que las nuevas generaciones, don Eduardo, ya no encuentran eso. Porque en la capital de Baja California cada vez hay más asaltos, tristemente cada vez hay más homicidios. Yo entiendo que la seguridad es un problema muy complejo, pero algo que nos molesta mucho a los ciudadanos es que no nos digan las autoridades claramente qué es lo que está pasando. Resolverlo va a tomar tiempo, pero que por lo menos salgan y nos digan, ¿saben qué? Mexicali era así y ahora está así por esto y esto y esto. Usted que ya tuvo la oportunidad de estar al frente de la ciudad, ¿puede platicarnos qué demonios pasó con Mexicali? Creció. Creció enormemente. Si tú agarras la Gómez Morín y te vas hasta el final, vas a ver que vas a ver desarrollos y desarrollos y desarrollos y desarrollos. Crecimos, pero no crecimos en policías, no crecimos en patrullas. En otras palabras, hemos crecido en habitantes. Se han multiplicado todos los desarrollos residenciales, pero no hemos crecido en policías, no hemos crecido en patrullas. Si tú analizas, a lo mejor tenemos X patrullas en el taller, tantas patrullas, pero si hacemos una cuadrícula de la ciudad y dices, ok, el sector oriente, el sector poniente. Bueno, pero el sector oriente lo voy a dividir en tantos, en esta cuadrícula. Entonces, esta patrulla va a estar aquí, esta no se puede salir del sector y todos van a tener un GPS para poder seguirle el rastro a la patrulla. Esta no se puede salir del sector, esta y esta. Entonces, de alguna manera, lo que nos va a venir a ayudar mucho va a ser las cámaras que ya autorizó la señora gobernadora para poner en las ruas citadinas. Eso nos va a ayudar como en Europa. Pues en Europa ya sabes que te toma la cámara porque ibas a exceso de velocidad, ni siquiera te para una patrulla. Te localizan y vámonos a pagar la multa. Entonces, yo siento que eso es lo que tenemos que hacer. Pero necesitamos patrullas. El sector, el bloque empresarial en el cual yo pertenezco, de Mexicali, autorizamos un incremento de 100 millones de pesos en el puesto predial únicamente para seguridad pública. Únicamente para seguridad pública. Esperemos que así sea. ¿Y por qué el crecimiento, don Eduardo, fue de esa manera? ¿Por qué si la ciudad creció, yo supondría que el presupuesto del ayuntamiento también aumentó? ¿Por qué no se fue invirtiendo poco a poco, conforme iba creciendo la ciudad, pues en más patrullas, en más policías? Bueno, primeramente, prostituimos el plan de desarrollo urbano. Tenemos un centro de población y de repente apareció un desarrollo urbano fuera del centro de población, acá. Entonces, de repente apareció una calle que se llama Varsovia, al oeste de la ciudad. Y resulta que de repente alguien tenía un rancho, lo vendió y luego de repente se autorizó un desarrollo. Acá el centro de población seguía hueco y luego de repente apareció por allá, por la Santa Isabel, otros desarrollos. Y luego el centro de la ciudad seguía hueco. Prostituimos el plan de desarrollo urbano. No lo seguimos. Y de repente apareció, he elegido Puebla, espérate, pero es que... Y luego de repente hicimos casas del Infonavita acá, pero el trabajo estaba del otro lado de la ciudad. Y la persona dijo, bueno, pero si agarro la casa aquí, luego tengo que... ¿Cuánto gasto en gasolina para acá? Mejor, me sale más barato rentar acá que tomar la casa. Entonces tenemos casas abandonadas. Miles de casas abandonadas en Mexicali. Porque prostituimos el plan de desarrollo urbano. Porque no seguimos un plan de desarrollo urbano que diga, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está trabajando la gente? ¿Dónde tengo que hacer los desarrollos? Eso fue lo que pasó. ¿Qué tanto puede hacer un alcalde, ahora que ya tenemos la bronca encima de tanta inseguridad, de robos, insisto, particularmente homicidios? ¿Qué tanto puede hacer un presidente municipal para realmente reducir los índices delictivos? Cuando vemos, hablando acerca de policías, que no tienen uniformes, no tienen chalecos, antibalas, las patrullas están todas destartaladas. Mi pregunta es, ¿todo depende del Estado, de la Federación o realmente un alcalde puede hacer algo con lo poco que tiene para construir seguridad? Lo que tiene que hacer el alcalde en su tiempo es decir, este es el presupuesto que tengo, esto es lo que estoy destinando a seguridad, para esto me alcanza, me hace falta esto, esto es lo que me hace falta para tener una ciudad segura. Necesito esto, 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 señores, habitantes de Mexicali, el impuesto predial lo necesitamos aumentar, no un 3%, los necesito aumentar 15% por esto, por esto y por esto. Queremos una ciudad segura, pero no tengo recursos, denme los recursos para destinarlos a seguridad, eso es lo que yo haría como alcalde. Ahorita que habla acerca de la posibilidad de aumentar el impuesto predial, el 50% de la gente en Mexicali sí paga el predial, pero la otra mitad nunca lo paga. Mi pregunta es, ¿por qué el alcalde o alcaldesa, por qué no van y le cobran? Porque el que sí lo paga, el 50%, pues cada vez está más molesto, creo yo que con justa razón, porque oye, siempre me estás cobrando más y soy el que paga, y allá hay un 50% que nunca paga, ¿por qué no ir a cobrarles? Hay empresarios que se amparan contra el impuesto predial y nunca han pagado el impuesto predial. Yo propuse en el bloque empresarial de Mexicali que me dieran los nombres y yo los publicaba, los nombres de los que se ampararon. Y nuestra presidenta municipal me dijo que no podía, que por ley no podía. Pero no se vale que haya empresarios mexicalenses que estén amparados contra el impuesto predial. A eso los debemos de exhibir y les debemos de exigir que paguen estos más recargos, porque no se vale. Pues, ¿cómo queremos una ciudad? Queremos seguridad, queremos limpieza, queremos alumbrado público, queremos todo, pero no queremos pagar el impuesto predial, no se vale. Que son los famosos grandes deudores, ¿no? Que siempre se platica trienio tras trienio. Y además yo siento que mucha de esa gente, el 50% que no paga, es porque dice, ¡ah, qué fregados! Si los grandes deudores, si empresarios que tienen mucha lana no pagan, ¿yo por qué voy a pagar? Y tiene razón. Tenemos que hacer que todos paguen. Porque, desgraciadamente, según nuestra alcaldesa, la ley le prohíbe darnos los nombres. Pero si no, yo pago la publicación. ¿Quién se amparó? Yo la pago. Claro, no se vale. No se vale que haya empresarios, que haya sido como haya sido. Diría Felipe Calderón. Diría Felipe Calderón. Que realmente estén amparados contra el predial. Eso se me hace una aberración. Eso se llama un empresario sin responsabilidad social. ¿Y qué se puede hacer? Porque más allá de exhibirlos, que por supuesto a mí me encantaría la idea, pero luego jurídicamente el ayuntamiento pierde todas y esos empresarios que nunca pagan, pues se salen con la suya. Pero espérame tantito. Dime quiénes son. Y los señalamos. Cada semana, cada 15 días, cada mes. Y verás cómo van a entrar al carril. ¿Sabías tú que fulano de tal no paga el impuesto predial? En un cintillo y luego en la televisión, en un spot. ¿Sabías tú que fulano de tal no paga el impuesto predial? Y tiene estas empresas. ¿Por qué no? Les hacemos bullying hasta que paguen, don Eduardo. Así es, así es. O sea, a mí me encantaría pagar el spot de televisión y el cintillo en los periódicos del cuate que no, del empresario que no quiera pagar el impuesto predial, que sea paro. Ahora, más allá de los grandes deudores, más allá de estos empresarios que no pagan, sigue existiendo un 50% de la población, ciudadanos de a pie, que no pagan el predial. ¿Por qué los alcaldes normalmente no van y le cobran a esa gente? ¿Por qué siempre le quieren cobrar y cobrar más al 50% que sí pagan? Bueno, lo que pasa es esto. El impuesto predial tiene que ser un aforo. Del centro a la periferia. Ahorita estamos ubicados en esta entrevista en la zona dorada. La zona dorada debe pagar mucho más predial que lo que es los santorales. Entonces, tenemos que hacer el aforo del centro de Mexicali, de la zona dorada, de los jardines de San Pedro 1, San Pedro 2, Los Pinos, hacia afuera. Y los de afuera que paguen muy poquito y los de dentro que paguemos más. Eso es lo que deberías hacer. Eso se llama justicia. Eso se llama realmente hacer una evaluación del impuesto predial, juntar a las cámaras y decirle, señores, este es el estudio, así lo vamos a hacer y vas a ver cómo todos vamos a jalar con la presidenta municipal o con el presidente municipal en turno para que el predial sea proporcional a donde vive. ¿Y ya existe ese tipo de estudio? Sí, existió. No sé si lo tendrán ahorita en la presidencia, pero existió. Había un ente que se llamaba Cedesol que hacía ese tipo de estudios, no sé ahora. Ahora, una de las cosas por las que tanto nos quejamos los ciudadanos aquí en Mexicali es porque pareciera que los transportistas en este municipio pueden hacer lo que se les pegue la gana. Yo entiendo que hace poco hubo un cambio en la ley de municipio-estado, pero históricamente los transportistas cobran lo que se les pega la gana y verán un calorón aquí en Mexicali y le dicen a los choferes, no prendan el aire acondicionado. Mi pregunta es, para alguien que ya tuvo la oportunidad de estar al frente de la ciudad, ¿qué acaso no se les puede quitar la concesión a los transportistas? Nos quejamos trienio tras trienio, los alcaldes lo saben perfectamente. A mí se me haría algo natural que un presidente municipal dijera, a ver, a la fregada estás prestando un mal servicio, te quito la concesión y seguro hay una lista de empresarios que dicen, oye, yo le entro porque creo que ahí hay un buen negocio. Yo me pongo del lado de transportista y yo presento mi estudio en cuanto a tarifa y no me la autorizan y tengo el aumento de refacciones y resulta que le tengo que pagar más a los choferes y ahora resulta que tengo que tener una rampa para el discapacitado y ahora resulta que me piden más y más y más y más. Entonces, yo siento que Simutra, que es la que se encarga del estudio del transporte, debería hacer un estudio realmente cuál es la tarifa que deberíamos tener en Mexicali y si no podemos darles esa tarifa, ¿cómo podemos subsidiar esa tarifa para el mexicalense que use el camión? Pero yo no le echo la culpa a los transportistas, le echo la culpa a una falta de estudio técnico que diga, a ver, esto es lo que debe de costar el transporte en Mexicali, pero no de un solo lado, mesas de trabajo donde estén ellos y nosotros y gente especializada en el tema y yo siento que así vamos a arreglar las cosas. Siempre se habla acerca de cómo el porcentaje de personas que utilizan el transporte público es muy bajo y por ende la tarifa tiene que ser alta, pero luego hay gente que dice que si no se mejore el servicio, entonces nunca se va a lograr que más personas utilicen el camión. Bueno, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Vamos les dando todas las facilidades al transportista para que mejore su servicio con una tarifa correcta. Si no la podemos pagar, vamos la subsidiando, pero de alguna manera, acuérdate que hay gente que agarra el camión del oeste al centro de la ciudad y un segundo camión del centro de la ciudad hacia el este. Entonces en el parque industrial donde yo trabajé 36 años, teníamos gente que utilizaba dos camiones para poder llegar a su chamba. Entonces, vámoslo viendo de los dos lados. Yo que pago el servicio y tú que me lo das, pero tú, ente municipal, me tienes que dar la oportunidad de sentarnos en una mesa y ver qué es lo que realmente me cuesta. ¿Y si cree que podamos aspirar el día de mañana a tener un transporte público moderno, eficiente? Porque siempre se menciona eso, pero conforme la ciudad va creciendo, como usted apuntaba, pues cada vez se antoja mucho más complicado que de repente se construya un transporte público como hay en otras partes del mundo. Aquí, por nuestro clima, las unidades tienen que tener aire acondicionado, se desgasta más la unidad, entonces yo siento que tiene que haber una mesa de trabajo, un estudio técnico, esta es la tarifa que debe de haber, no la puede pagar el mexicalense, de acuerdo con los estudios que se hayan hecho, lo subsidiamos como municipio, estado. Cada que es periodo electoral, don Eduardo, vemos a todos los candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Mexicali que se ponen sombrero, se ponen unas botas y van a nuestro valle. Y siempre tienen el mismo discurso, parece copy-paste. Dicen cómo es posible que el valle de Mexicali esté abandonado con el potencial que tiene y luego uno de esos candidatos pues gana la presidencia municipal y tres doritos después no hace nada o no hace gran cosa por el valle, lo visita de vez en cuando, una que otra manita de gato. Mi pregunta es, ¿realmente se puede hacer algo por el valle de Mexicali? Yo supongo que es una cuestión presupuestal que la cobija simple, si nos estamos quejando en la ciudad, pues menos alcanza para el valle, pero ¿realmente puede llegar el día de mañana un presidente municipal que haga algo concreto, algo sustancial por nuestro valle? Bueno, primeramente, como candidato, prometer no es lo que empobrece, dar es lo que aniquila como candidato. Bueno, ya entras, entonces como candidato todo el mundo te dice que sí, que para acá, que para allá y todo el mundo te promete, todo el mundo te dice hasta la hora, todo el mundo, como candidato, tú estás y tú, todo el mundo dice, sí señor. Cuando entras, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando entras? Primero un presupuesto, ah, bueno, pero ese es el primer año, sí, pero un presupuesto por programa para la ciudad, para el valle y en la ciudad, y en el valle tenemos cosas tan importantes como el 43, el 57, digo, centros urbanos muy importantes, la Carranza, el Durango, todo, entonces, a ver, a ver, ¿cuál es el programa? Que yo como presidente municipal quiero dedicar mi atención principalmente, porque recolección de basura, ok, ¿cuál es nuestro programa para la saco de la basura? Ahora, ya tengo el programa de recolección de basura, ahora le voy a meter un flujo de efectivo por tres años y voy a atar este programa a este flujo de efectivo, ese flujo de efectivo comprende, primero, esa inversión en camiones para recolectar la basura, segundo, ¿cuántas veces recolecto la segura a la semana? Tercero, los choferes, todo está en un flujo efectivo y ese programa lo reviso mensualmente y mensualmente digo, este fue el programa, a ver, que venga Relaciones Públicas y me diga qué tantos trascasos me tiró Macalpin en la televisión por no recoger la basura de tal colonia, a ver, que venga el de Obras Públicas, a ver, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo te diré? Yo no le veo problema a la supervisión, si tenemos el programa, tenemos el flujo, lo hacemos a tres años y no nos apartamos de él. Pero la cuestión presupuestal sí alcanza porque regresamos a aquello de que el 70% del presupuesto se va a la nómina, de que en la ciudad no contamos con cosas muy elementales, ¿realmente alcanza la lana como para hacer algo en el baño? Lo que pasa es que el municipio tiene pasivo y tenemos que arreglar. Si nosotros dijeras, bueno, oye, ¿por qué tal envidia Querétaro? Porque no tiene pasivo. Oye, pero el Estado tampoco tiene pasivo. Ay, ¿y cómo lo hicieron? Pues empezaron a hacer todo un programa y a que la tendencia se fuera a no empasivarnos. El gobierno del Estado tenía la costumbre de que gastaba 2.500 millones más anualmente de lo que ingresaba. Ay, pero no importa, 2.500 millones, ¿qué pinta para un 50 y tantos mil millones? 2.500 millones. Yo siento que ahorita ya se quiere cambiar la tendencia a que únicamente gastar lo que ingresa. Entonces, esa tendencia tenemos que tener en el municipio también. Este es el ingreso, este es el regreso. Ok, ahora sí, ¿a qué le vamos a dedicar? Y si me hace falta, le tengo que decir a la ciudadanía en qué estoy gastando, qué es lo que me está ingresando y qué es lo que falta para dar el servicio que el mexicalense merece. ¿Cuál es la chamba, don Eduardo, de un presidente municipal? Porque yo tranquilamente puedo agarrar la Constitución y ahí dice claramente cuáles son las funciones de un alcalde. Sin embargo, yo he visto a muchos presidentes municipales que no quieren hacer ciertas cosas. Yo considero que hay alcaldes que dicen ay no, eso no es digno de mí, yo no me voy a encargar de eso, yo quiero estar en otro mitote. Si usted tuviera que decir, ¿sabes qué? Estos elementos, si como alcalde o alcaldesa haces esto y esto y esto, estás del otro lado, ¿cuáles serían esos puntos? Seguridad, limpieza y bacheo. Seguridad, 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 limpieza y bacheo. Pero yo le pediría también a la ciudadanía que me ayude porque yo me acuerdo que teníamos un spot donde la Secretaría de Educación que tenemos más grande en Mexicali es el cruce de la frontera. Hasta bajas el tono del radio, el cigarro lo apagas, bajas el virus hasta ahora es cortés con el inmigrante. Esa es una Secretaría de Educación. Llegas y haces los saltos, llegas y todo respeto y todo no, 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 qué bárbaro. Cruzas para este lado, lo primero es tirar el bote para afuera, tirar la basura para afuera de la ventana. A ver, a ver, a ver, como mexicalenses realmente nos queremos, realmente queremos que Mexicali sea una ciudad limpia, progresista y que realmente la calidad de vida del mexicalense sea de los más altos de la República, pues nosotros tenemos que empezar por una obligación con nosotros mismos, tenemos que empezar por decirle, por decirnos a nosotros mismos, oye, yo estoy haciendo lo mío en beneficio de Mexicali, realmente estoy cooperando con la presidenta municipal en tenerlo en Mexicali limpio, o realmente ni siquiera barro la banqueta de mi casa ni lo que me toca de la calle, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no ayudamos? ¿por qué queremos una calidad de vida excelente, pero no que estamos dispuestos a aportar? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de esfuerzo, estoy hablando de interés en tener una ciudad limpia, en una ciudad segura, vamos todos, si sabemos que el problema son los antros, si el problema nos están drogando a las hijas y a las nietas en los antros, bueno, si sabemos, ¿por qué no dejamos de ir a los antros? Si sabemos, eso es lo que es preocupante, porque existe una apatía de parte del ciudadano de no participar. Hay un exalcalde de Bogotá, Colombia, que me gusta mucho citar, que se llama Antanas Mocus, en alguna ocasión este expresidente municipal dijo que la ciudad es una especie de aula, un salón de clases y que el alcalde debe de ser el profesor, ¿usted cree que se puede tener un alcalde o alcaldesa aquí en Mexicali que le enseñe ese tipo de cosas? Porque podemos criticar a los ciudadanos, comprendo perfectamente la idea y me encanta pensar que seamos mejores ciudadanos, yo le llamo de hecho Ciudadanos 2.0, pero por más que critiquemos a la ciudadanía, pues no van a cambiar de la noche a la mañana, ¿podemos aspirar tener un alcalde que sea líder y que eduque o cambie la conducta de la ciudadanía? Si toda la administración municipal pone el ejemplo si toda la administración municipal pone el ejemplo de limpieza, honestidad, eficiencia, yo siento que eso va a permear, eso va a permear en la ciudadanía. Si nosotros realmente cuidamos nuestra seguridad, cuidamos nuestra limpieza, si realmente tenemos un programa de relaciones públicas con la ciudadanía, si cuando vamos a las colonias, realmente nos juntamos con todas las líderes de la colonia para ver en qué podemos ayudar, eso se me hace a mí que los mexicanenses son muy nobles, el mexicanense es, te da todo, pero necesitamos que motivarlo, necesitamos que decirle, ¿sabes qué? yo estoy haciendo esto, ayúdame, ayúdame a tener una ciudad limpia, ayúdame a tener una ciudad segura. Ahorita mencionaba que para ser un buen presidente municipal, desde su punto de vista los elementos serían seguridad, limpieza y bacheo. Mi pregunta es, ¿hemos tenido alcaldes, anteriormente en la capital de Baja California, que cumplan con esos elementos? O sea, ¿hemos tenido buenos presidentes municipales desde su punto de vista? Yo digo que sí. ¿Por qué digo que sí? Mexicali era más chico. Pero todos cumplieron. Todos los presidentes municipales que han pasado por aquí, todos han cumplido en la medida de los recursos disponibles. Pero dejamos que Mexicali se empasivara. Y ahorita traemos el problema del pasivo, traemos el problema de mucha nómina, tenemos muchos problemas. Pero tenemos que empezar a que la tendencia, a ver, primero no me voy a empasivar, segundo voy a hacer el estudio de procesos, de administración de procesos o tiempos y movimientos, voy a ver qué me sobra. Alguien decía que teníamos más gente que en Tijuana. No puede ser, eso no puede ser. Entonces, pero tenemos que tener una tendencia hacia la eficiencia. no vas a cambiar, amigo Macalpi, no vamos a cambiar de la noche a la mañana todo. Pero si tenemos la tendencia de que de repente, ¿sabes qué? El secretario de Seguridad estatal, el coronel Villalobos de los militares y Pedro Ariel Mandible están coordinados al 100. Vamos a tener efectividad en la seguridad, pero tenemos una coordinación. Muy bien. Limpieza, tenemos dándole todo el apoyo a nuestro taller municipal para que las unidades de recolección de basura estén al 100. Vamos a cuidar a nuestros choferes. ¿Cómo tiene este? Yo siento que sí, sí tenemos problemas de pasivos, sí tenemos problemas de mucha gente, sí, pero vamos cambiando la tendencia y vámosle poco a poquito, pero vámosle pidiendo a la gente que nos ayude. Yo entiendo que los tiempos han cambiado y que Mexicali solía ser un municipio mucho más pequeño, pero si tuviera que mencionar una administración que haya hecho un buen trabajo en la ciudad, que cumpla con este tema de seguridad, limpieza, bacheo, ¿qué administración recuerda, digamos, de buena manera? Son varias. Mira, está Víctor Mosillo, está Eugenio Lordi, está, que ellos fueron panistas, está Milton Castellanos Goat, está este, a ver, ya se nos fue Guillermo Aldrete, digo, todos los presidentes municipales en su tiempo hicieron lo suyo, algunos a lo mejor se inclinaron más por X, Y o Z, pero todos hicieron lo suyo, y yo siento que el ser presidente municipal es el honor más grande que te puede dar la ciudadanía, y tú como presidente municipal te debes a los mexicalenses, y tú como presidente municipal tienes que responder a los mexicalenses, pues yo siento que hemos tenido presidentes municipales que todos han respondido en la altura de las circunstancias, porque de repente vemos que al Estado el 80%, bueno, el 87% son participaciones federales, y el 13% son impuestos, entonces imagínate para el municipio, el impuesto predial casi no pinta, todo viene de las aportaciones que recibimos de la federación, entonces yo siento que aquí es donde el mexicalense tenemos que ayudar a nuestro presidente municipal a ser mejores, a tener limpieza, seguridad, pero tenemos que ser nosotros y tenemos que realmente cuidar, cuidar que mexicali tenga la calidad de vida que nosotros queremos. pero no cree que sí hemos tenido malos alcaldes o alcaldesas, no para mencionar nombres, pero yo creo que si le preguntamos al grosor de la población aquí en la capital del Estado, pues muchos dirán que hemos tenido terribles presidentes municipales. Bueno, lo que pasa es que tuvimos épocas del PRI, épocas del PAN, ahora está morena, ¿verdad? Y siempre va, siempre va a haber gente en contra del PRI, gente, yo te voy a decir, yo siento que la corrupción más grande que hubo en este país fue con Peña Nieto y yo soy PRIista y me voy a morir PRIista, pero no dejo de reconocer que la corrupción más grande fue con Peña Nieto. Entonces, digamos, mientras reconozcamos nuestros errores, mientras reconozcamos qué es lo que tengamos que hacer, vamos a salir adelante. En alguna ocasión el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, hablaba acerca de lo complicado que fue no ser presidente, sino ser expresidente. Dice Obama que tenía toda la atención del mundo, tenía un ejército de personas, las cámaras, esto y el otro, se le acabó el corrido, se termina su administración y dice, pues no que un ciudadano común, pero sí con la atención mucho más abajo. Entiendo que es diferente ser presidente del país más poderoso del mundo a ser alcalde de Mexicali, pero usted que ya tuvo la oportunidad de ser presidente municipal, es complicado este tema de ser alcalde y al día siguiente ser un ciudadano común. El 30 de noviembre a las 2 de la noche deja de ser alcalde, al día siguiente, a las 5 de la mañana está en los talleres municipales y ya no era alcalde. Entonces de repente te ves en el taller municipal y dices, bueno, ¿qué estás haciendo aquí, negro? No debes de estar aquí. Y luego los 2, 3 días, de repente a las 6 de la mañana estabas en el sótano del Palacio Municipal. ¡Ey, ey, ey, ey! Te levantabas, te bañabas y te quedas con la inercia. Entonces de repente llegabas y entonces te decía el guardia ahí del Palacio Municipal, señor presidente, ¡híjola! Pues ya no te podías hacer para atrás entonces tenías que meterte al sótano y decir, pero ¿qué estoy haciendo aquí, pues? O sea, ¿por qué? Por la inercia. Porque no te puedes quitar tan fácilmente la idea de que fuiste presidente municipal y de repente quieres agarrar el teléfono y hablarle a fulano de horas públicas y decirle que en la calle fulano y que... Hasta que poco a poco, poco a poco, esa liga que estaba totalmente, ese plástico está así, pero tienes que empezar a hacerlo despacito para atrás, para atrás, para atrás. No es fácil, no creas que es de la noche a la mañana, tardas, 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 hasta que ya se te pasa, pero es difícil de repente no ver que una patrulla paró a alguien entonces y no pararte a ver qué está pasando, es difícil, pero ya no eres, ya no eres presidente municipal. ¿Y se queda esa sensación o se va como diluyendo con el tiempo? Se va diluyendo con el tiempo y vas diciendo, tú ya no eres, tú ya no eres el responsable de esta ciudad, tú tienes que respetar al que ya entró y él será el responsable de lo que pase, pero tú ya no eres el responsable. Se le adjudica al expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, no tengo certeza si lo dijo él, pero se le adjudica una frase que me gusta mucho, el mejor presidente sería un expresidente, obviamente a lo que Salinas se refiere es que si ya fuiste presidente, si ya estuviste ahí, si tienes la experiencia y el día de mañana se pudiese que vuelvas a ser presidente de la república, pues obviamente lo vas a hacer mejor porque ya tienes todo el conocimiento. Usted tuvo la oportunidad de ser alcalde de Mexicali en dos ocasiones, quisiera saber si en la segunda ocasión pues fue más sencillo gracias al conocimiento adquirido la primera vez. claro, te voy a dar un ejemplo nada más, la primera vez, no, pues hay que comprar patrullas del otro lado porque nos dan de 500 dólares labor el patrón, entonces, sí, se nos olvidó que la primera vez que el mantenimiento nos mató, la segunda vez nos pusimos de acuerdo con el gobernador para comprar 240 patrullas, nuevas, y luego aprendimos que una patrulla no puede tener tres patas, en otras palabras, tres choferes, no puede haber tres responsables 24 horas, ¿por qué? ¿a quién? Tienes que tener un equipo enorme para revisar la patrulla, pero espérate, ya se tiene que ir porque ya viene el otro turno y luego el tercer turno, nosotros teníamos una patrulla por turno, llegaba y tenías el tiempo de revisarla para poderle dar el mantenimiento que requiere, entonces, no está tan fácil así decir, no, pues es que las patrullas, no, que trabajen 24-7, espérate, 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 sí, qué padre que trabajen 24-7, pero la hora de la hora tiene mantenimiento, entonces, que reciba un equipo administrativo la patrulla, que la revise, oye, trae las calaveras quebradas, a ver, digo, porque, déjame decirte una cosa, cuando yo fui presidente municipal, yo junté a todos los policías y les dije, con experiencia la primera vez, les dije la segunda vez, los zapatos, los pantalones, las camisas, las chaquetas, las gorras, las forreturas y las pistolas, se las va a proporcionar en el ayuntamiento, pero si los agarro mordiendo, los corro y se van bichis, pero todo es propiedad del ayuntamiento, eso es muy importante, y además, tienes que predicar con el ejemplo, y yo, 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 créeme, fue un honor para mí ser presidente municipal, fue una gran responsabilidad, tuve muy buenos colaboradores, y siento, me llevé con el sindicato, con Arnoldo Escoveo, me llevé de maravilla, a ver, que fíjate que esta muchacha, ok, vamos a hacer, que sea por oposición, que el escalafón sea por oposición, oye, pero es que no está capacitado, bueno, la mandamos un diplomado, pero que para que tome el examen y que sea por oposición, no porque es la amiguita de la amiguita, no, no, que sea por oposición, con él nunca tuve problemas, ¿por qué? porque senté al oficial mayor y al secretario del sindicato, a ver, aquí el escalafón es por oposición, punto, ya, aquí, a ver, ¿cuántos tenemos en nómina que no tienen base? no, pues que los del limpia algunos tienen 20 años y no tienen base, a ver, les dije, si las hace es justo que no tengan base, y les vamos a dar base y les reconocemos la antigüedad, entonces, ¿cómo te diré? vas a aprender, la primera vez aprendí, la segunda, lo de mantenimiento, este, lo de los meritorios, oye, ¿y esta niña qué hace aquí? es meritoria, ¿y eso qué quiere decir? no, pues se está haciendo méritos, pero pues es amiguita del, yo no, y entonces, a lo mejor entra, espérate, no, 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 no podemos tener meritorios aquí, no, tenemos o no tenemos, punto, es una bonita experiencia. ¿Qué edad tenía, don Eduardo, la primera vez que fue presidente municipal? La primera vez tenía 34 y la segunda 44 años. ¿Y este tema de la edad, qué opina? Porque últimamente hemos tenido algunos alcaldes, alcaldesas, no todos, pero algunos que han sido muy jóvenes alrededor de esa edad, poco más de 30 años y por supuesto, a lo largo de toda la historia hemos tenido a gente de mayor edad, ¿sí encuentra una diferencia entre, porque usted lo vivió, entre gobernar siendo bastante joven o ya siendo un poquito más grandecito? La experiencia de la primera vez me ayudó muchísimo la segunda vez, el municipio es un problema de tipo, tiene problemas de tipo administrativo, es administrativo. Entonces, yo siento que cuando tú no tienes la formación administrativa de una empresa o que estudiaste administración pública o, digamos, debes de rodear de un consejo de gente que sepa del tema y que te ayude, que te diga, no más como consejo, o sea, punto, a ver, te renuncia una vez al mes, una vez cada dos meses, a ver, ¿cómo la ven? ¿cómo ven este problema? Yo opino de esto y tú haces lo que tú quieras, pero debe haber un consejo, eso haría yo. Supongamos que tuviera la oportunidad de volver a gobernar Mexicali, ¿cree que sería lo mismo en el sentido de, así como la segunda vez quizá lo hice mejor porque ya había tenido una experiencia, la tercera vez aplicaría igual? Claro, porque todo es por programa, presupuesto por programa y le metes un flujo de efectivo y lo haces tres años y ya no te, y mientras no te apartes de ahí, nunca te va a faltar el dinero, nunca te va a faltar el dinero. Don Eduardo, pues gracias por esta plática y ojalá tengamos cada vez mejores alcaldes y alcaldesas aquí en Mexicali. Claro, y agradezco mucho a ti, mi querido Macalpin y a tus televidentes esta oportunidad de poder dialogar con los mexicalenses. Para mí fue un honor ser presidente municipal y siempre lo he dicho y siempre lo será. Gracias, Don Eduardo. Gracias a ti.